La Casa de Capuchino Clásico, moderno, de excelencia El ritmo ascendente en el camino a la perfección Lo marca el paso culminante de una época a otra De una generación a otra De una técnica a otra De un ejemplar a otro El paso, natural, suave, rítmico, armónico Impactó desde su nacimiento De una forma fascinante Marcó el paso De una época a otra Capuchino Una nueva forma de ver Y de admirar el paso fino En todo el mundo El paso vistoso Competidor Ganador Capuchino Gran campeón nacional del Classic Fino En Estados Unidos Durante cuatro años consecutivos 1984 85 86 Y 87 Gran campeón internacional en Puerto Rico En 1985 Y 1986 Gran campeón nacional en Colombia En 1989 Declarado el reproductor número uno del paso fino en Estados Unidos Desde 1992 Capuchino Declarado el caballo del milenio en Estados Unidos Capuchino El paso fino Armónico Sonoro Y moderno Capuchino Prepotente Fecundo Su simiente esparcida por el viento Partió en dos la historia del paso fino Antes y después de Capuchino En América Europa Y el Caribe Capuchino El prototipo del paso fino Consistente en la transmisión de colores sólidos y definidos Predominando el alazán Capuchino Nació en el criadero La Margarita del Ocho En Colombia Cuna del paso fino Cuna del paso fino Donde se gestaron los cruces más importantes de la caballada mundial En sus ancestros figuran los más renombrados ejemplares Que son la esencia de la raza Resorte cuarto y Capuchina segunda Sus padres Resorte tercero y cascanueces Anfitrión y Capuchina Vieja de Valera Kerensky o Resorte Segundo Iguala Mirasol y Colorada Villa Desvelo, Fuera de Concurso y Gitana Segunda Frenesí y La Loca FS Y sus tatarabuelos Gaucho Viejo, Plumaje y Cometa Capuchino Nació para marcar una nueva era del Paso Fino Aún en los albores de los 80 Cuando las famosas leyendas blancas Bochica y Contrapunto Ambos Fuera de Concurso Conjugaban la finura de lo que serían Los caballos modernos del Paso Fino Y junto con Resorte Cuarto Fuera de Concurso Padre de Capuchino Llenarían de gloria los diferentes escenarios Pero Capuchino sería una de las estrellas más rutilantes En el firmamento de los caballos Hoy un mito Una leyenda viviente del Paso Fino Capuchino Prepotencia genética que transmite a su progenio En Colombia Capuchino dejó hijos de gran trascendencia en el orden genético como Capitán de la vitrina Capuchino por metralleta Reproductor fuera de concurso en Colombia Dejó una descendencia de gran valor genético Y viajó a Estados Unidos Para corroborar su clase de reproductor Sus hijos suman y suman galardones en Estados Unidos Demostrando los genes heredados de su abuelo Capuchino Rápido del Paso Capuchino por Fiera del Paso Reflejo de la estancia Capuchino por la bruja Campeón en Colombia Don Pacho Capuchino por Brujita Cortés de la vitrina Capuchino por cortesía de la vitrina La descendencia de este reproductor Lleva en su sangre un excelente respaldo genético de Capuchino Quien fijó las mejores características Para que sean transmitidas a toda su progenio Arrogante del Conde Capuchino por lágrima mía Anfitrión del Conde Capuchino por Nube de Besilú Don Pepe del Conde Capuchino por Perla de Llamarada Manuelo del Conde Capuchino por Saem Sonajero de la Esmeralda Hijo de Capuchino por Emeraude Reproductor con todos los títulos soñados Por un criador de caballos de paso fino Posee las características de su padre Belleza fenotípica Color Nobleza Y finura Sonajero de la Esmeralda Es campeón mundial de paso fino De la quinta mundial con Fepaso 1993 En República Dominicana Prometido de Selecta Hijo de Capuchino en la promesa del Juncal Reproductor de excelsa calidad genética Heredada de su padre Tres años consecutivos Sirviendo el mayor número de yeguas En Estados Unidos Cafeto del Juncal Capuchino por La Postal Reproductor con una importante capacidad de transmisión genética Sus hijos heredaron las mejores cualidades Que los harán dignos exponentes del paso fino moderno Arcoiris de Capuchino Potro, hijo de Capuchino en muñequita del clásico La gran revelación del paso fino en Estados Unidos En el año 2003 Digno sucesor de su padre Campeón nacional de Estados Unidos Y del Spectrum 2003 En la clase de potros Classic Fino De tres años En el mundo del paso fino La descendencia de Capuchino Pobló los escenarios con la más alta calidad Y el mayor número de crías Que reproductor alguno haya alcanzado En Estados Unidos Su descendencia pasa de mil ejemplares En Puerto Rico 350 Y en Colombia 250 Chaperona del Ocho Capuchino por La Trébol del Ocho Con destacadas presentaciones en Colombia Se convirtió en producto de exportación Y llegó a Estados Unidos Para realizar una brillante carrera En los diferentes escenarios Obteniendo el título de Campeona nacional en Estados Unidos En los años 1995 y 97 Engreída de Castañuela Capuchino por Lucasta de la Castañuela Chilindrina Capuchino por Pubenza de Besilú La Indomable Capuchino por Revancha Su condición como madre Es muy sobresaliente Se convierte en la yegua líder Para conformar un yeguerizo Con la mejor base genética Detalle de Besilú Yegua hija de Capuchino Paloma del Juncal Hija de Capuchino Ofrenda de Fe Capuchino por Lake Harmony J.M. de Puerto Rico Hija de Capuchino Musa de la Vitrina Capuchino por Matajari Manuela del Conde Capuchino por Saem La puntada fina Nieta de Capuchino Nieta de Capuchino por línea materna La Martina Sexta Es hija de Capuchino Jurista de la Luisa Hijo de Martina Sexta Y Patrimonio del Ocho Nieto de Capuchino Por línea materna Llevan en sus ancestros Valiosos genes Valiosos genes Como los de su abuelo Capuchino Capuchino Vich Tri Contesa Hija de Capuchino Ganó la clase de yeguas mayores En el Show Nacional De Estados Unidos 2002 Los andares y el pulimento de esta yegua Son muy particulares Vich Tri Contesa Capuchino por majestad de Santa Cruz Imagen de Arroyo Maraca Hija de Capuchino En la siempre viva segunda de las huacas Yegua de un invaluable rigor genético Demostrado en su descendencia Gran campeona nacional Classic Fino En Estados Unidos 2002 Merecedora de todos los atributos Que llevan los hijos de Capuchino Ponderosa trinchera Hija de Capuchino En la orquesta Pretenciosa de la Alhambra Capuchino Capuchino por Alborada Yegua de extremada finura Poseedora de inigualables cualidades Que le permitieron obtener El primer lugar en la categoría De yeguas mayores En la tercera mundial Con Fepaso En Cali 97 Asimismo es ganadora De grandes campeonatos en Colombia Es el prototipo del paso fino natural Que fijó en ella Su padre Capuchino J.L.M.S. Jaranero Hijo de la Manuela del Conde Es nieto de Capuchino Por la línea materna La madre de este reproductor Es hija de Capuchino En ella se refleja La dominancia genética Heredada de su padre Presumida de dinastía Campeona en Colombia Nieta de Capuchino Por línea materna Llegua de extraordinaria calidad De gran resortaje En sus posteriores Y de un braseo muy clásico Presumida de dinastía Cosmos Por la indomable Detalles 2 del Rey Llegua nieta de Capuchino Por línea materna Su extraordinaria calidad Le mereció el título De campeona nacional Classic fino En Estados Unidos En el año 2002 El libro de la Rosa Otro nieto de Capuchino Por la línea materna Su madre La imagen de Arroyo Maraca Es hija de Capuchino Este potro Fue gran campeón nacional Reservado En la Feria Nacional De Estados Unidos En el año 2003 Símbolo de Besilú Hijo de la Capuchina de Besilú Campeón mundial De paso fino En Confepaso 95 En Puerto Rico Campeón nacional En Estados Unidos Y también en Colombia Sin duda alguna Este reproductor Demostró su clase Y su vigor genético Llevando en su sangre A Capuchino En su línea materna Símbolo de Besilú Monarca de Besilú Por Capuchina de Besilú Cortesano de la Vitrina Fuera de Concurso Hijo de Capitán de la Vitrina Fuera de Concurso En la Cortesía Nieto de Capuchino Por la línea paterna Ejemplar de una Exquisita finura Cualidades que lo llevaron Muy joven A ser un reproductor Estrella en Colombia Su producción equina Presenta un alto promedio En la calidad Nieto y bisnietos Llevan en su sangre Los genes de Capuchino Búnker Reproductor nieto de Capuchino Por la línea paterna Tiene los campeonatos necesarios Para salir fuera de concurso En Colombia Hijo de Cortes de la Vitrina En la Diablo Titanic de Villa Paraíso Bisnieto de Capuchino Por la línea paterna Reproductor con una brillante carrera En las pistas de Colombia Hoy conforma Un importante criadero En Puerto Rico Castellano de San Davino Nieto de Capuchino Por línea paterna Castellano de San Davino Capitán de la Vitrina Por Favorita Internacional Banderín de la Vitrina Cortés de la Vitrina Por Bagatela de la Vitrina Gran campeón mundial Reservado de Paso Fino Con Fepaso 1999 Paisaje de la Vitrina Paisaje de la Vitrina Cortés Por la profana de la Vitrina Comisario de la Palmera Capitán de la Vitrina Por la Chabuca Nieto de Capuchino Por línea paterna Reproductor de excelsas cualidades En las pistas Cortés de la Vitrina Capitán de la Vitrina Cielo de la Vitrina Paisaje de la Vitrina Por la Paz Paisaje de la Vitrina Paisaje de la Vitrina Dinastía de Capitán Nieta de Capuchino por línea paterna Natacha La Rosa Nieta de Capuchino por línea paterna Natacha La Rosa El Spectrum 2003 vibró nuevamente con la presencia de Capuchino El caballo ídolo en Estados Unidos Quien reapareció para recibir el homenaje de despedida Que le tributó la casa de resorte Pasofino El hogar de este importante reproductor en la Florida, Estados Unidos David Castro, quien fue su entrenador y presentador en las pistas de Estados Unidos y Puerto Rico Y Jairo Vélez, quien ha cuidado a Capuchino durante varios años Han sido la expresión de lo que significa la mejor relación entre el hombre caballo Para ellos fueron los aplausos, las ovaciones y las lágrimas que los aficionados al caballo le expresaron a estos personajes Quienes se han convertido en figuras inolvidables del mundo del caballo El adiós a Capuchino Una leyenda viviente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!